¿Quién dice que los sueños no se cumplen? Aquí estamos todos, gracias a Dios. Max, saluda. Esta es la historia de Max, el perro migrante que logró cruzar el río Bravo. Originario de Venezuela y a un mes de haber salido de la central de autobuses de Monterrey en Nuevo León, Max logró llegar con su familia a Brooklyn, en Nueva York. Aquí va Max. Max. Ya está en el territorio estadounidense. Aquí vamos, mi gente. Si pudimos, si pudimos. Solo de Monterrey a Nueva York son seis horas de viaje en avión, 32 horas transportándose de manera continua en un automóvil y hasta 700 horas caminando sin descanso. El inicio no fue nada agradable. Primero, fueron detenidos por migración. Oficiales norteamericanos les querían quitar a Max. Todos estábamos llorando, pues, porque ya no lo habían quitado, pues, ¿me entiendes? Lo dejaron ahí en la carretera, ya, ya, no pueden llorar, pero. Y nosotros llorando y el señor dice, como que se estaba pensando. Dice, yo, yo lo vi, yo, yo, oh, yo vi Max. O sea, ahí fue cuando él entró en conciencia y dijo que él lo había visto por la televisión a Max. La racha de mala suerte seguía. Luego, en Texas, le robaron a Max en un albergue donde se habían quedado por unos días. Eso fue un proceso, mira. No, ahora fue fuerte. Lo recuperamos. Y es así, desde Texas hasta Nueva York. De esta manera es como inicia el sueño de una familia venezolana que atravesó la mitad del continente, acompañados de Max, el perro migrante.